Y aquí te dejo mi amor esta carta, para que sepas de mi último adiós Se va mi vida, ya no hay esperanza, ya no hay remedio, no lo quiso Dios Sé que estas letras borradas con llanto, las he llorado pensando en tu amor Si tú bien sabes que te quiero tanto, tal vez comprendas mi amargo dolor Nada me importa que venga la muerte, si sé que todo se debe acabar Solo me duele morirme sin verte, y oír tus labios por mi alma rezar Y ahí en mi cuarto tengo tu retrato, en donde estamos juntitos los dos Te ves tan bien, y lo miro yo tanto, que hasta parece que oigo tu voz Ya me despido, mi bien adorado, seré conforme con lo que hace Dios Tan solo pude escribirte esta carta, mi última carta y mi último adiós Nada me importa que venga la muerte, si sé que todo se debe acabar Solo me duele morirme sin verte, y oír tus labios por mi alma rezar Ánimo